Buenas madrugadas amigos, 3 y 5 minutos, 6,7 grados aquí en el exterior del estudio 1 de la cadena SER, estamos en la mejor compañía. Con todos vosotros, empecé a Milenio 3. Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Menudo programa que tenemos hoy, eh. Hoy va de miedo también, otra vez. Bueno, ya sabes que la madrugada suele ser como una montaña rusa, miedo, a veces, bueno, músicas como estas que yo creo que nos reconcilian con las cosas, y Carlos Barroso, Katia Rocha, Carmen Porter, por supuesto, este vuestro amigo Iker Jiménez, y hoy, mejor compañía imposible, además, doble, doble cabecera, ahí en la nave del misterio, Antonio Bravo y Javier Rodríguez. Buenas madrugadas, compañeros, vamos a pasar un poco de miedo, eh, ya os advierto. Así que de momento vamos preparándonos, tenemos un montón de cosas, vamos a hablar de Belchite, el pueblo del horror, el pueblo de la guerra civil, donde supuestos, iba a decir supuestos seres, que tampoco es eso, eh, mejor dicho, investigadores, han encontrado voces que identifican con supuestos lamentos, eh, retrato de un tiempo pasado, es un pueblo que como decimos es un monumento a lo que nunca debe ocurrir, una guerra, que pasó en España, fue en Belchite, tres veces cambió de mando en poco tiempo Belchite, y seis mil muertos, bueno, a día de hoy, y desde hace mucho tiempo, los investigadores de eso que tanto os gusta, que se llaman psicofonías, ese elemento tan radiofónico como la psicofonía, han obtenido nuevas grabaciones. Yo os advierto que el viernes tenemos programa especial sobre este tema. Estaremos al mismo tiempo en Madrid, estaremos en Levante y estaremos en Zaragoza para, eh, bueno, analizar todo este tema, todo este asunto inquietante. Pero vamos a hacer un pequeño adelanto. Vamos a poner, bueno, los datos sobre la mesa, y hoy vamos a escuchar algunas de esas voces de Belchite. Algunas, hay que reconocerlo, por lo menos, escuchándolas aquí con cascos, son impactantes. Y queremos vuestra opinión, queremos saber qué pensáis, y queremos saber qué opináis de casos como los del pueblo muerto, Belchite. Pero también tenemos historia perdida, tenemos, por supuesto, una dramatización. Hoy no tenemos caso real, porque está el laboratorio de los actores de la SER trabajando a tope, seguiremos la semana que viene, pero tenemos una especie de leyenda urbana, se contaba que ocurría en lugares como Albacete, como Badajoz, de una especie de enterramiento prematuro. Y nos lo quieren contar, pues, con todo ese arte. Tendremos archivo secreto, noticias, si podemos, demos un repaso a los libros, un montón de cosas. Y Carmen, en un momento, vamos a empezar con el repaso de los SMS, los 10 destacados de la semana, y enseguida ya abrimos líneas para todos los amigos de Milenio 3. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Y además hoy es importante porque quienes escriban a ese 7640, con la palabra Milenio, vamos a regalar 5, si te parece, revistas de más allá con el CD que vienen con esas voces de Belchite. Aunque tendremos ocasión de seguir profundizando la semana que viene, yo creo que hay que empezar a abrir boca y empezar a analizar profundamente. Creo que es un buen regalo porque el reportaje que han hecho los compañeros, Carlos Gutiérrez Tutor, Ángel Briongos, Pedro Morós, es un buen reportaje. Y sobre todo, hay un CD con unas cuantas psicofonías, algunas más claras que otras, pero bueno, será bueno tenerlo para opinar con propiedad la semana que viene. El viernes, de verdad, una y media, no os lo perdáis después del larguero. Carmen, ¿vamos con los 10 SMS destacados de la semana pasada? Pues venga, vamos a ir, no es de la semana pasada, es del viernes. Bueno, sí, de ahora, de ahora. Del viernes que estábamos tocando la conspiración en torno al asesinato de JFK. Miguel desde Sevilla nos decía, ¿hay alguna relación entre la muerte de JFK y Marilyn Monroe? Bueno, pues vamos a intentar averiguarlo, se lo preguntaremos, tomamos nota a nuestro compañero Santiago Camacho. Pando desde Alicante, no entiendo cómo podéis vivir tranquilos después de escuchar los documentos que manejáis. Eso sí que es un misterio. Kennedy igual a suicidio. Bueno, hipótesis para todos los gustos. La verdad es que yo me he quedado sorprendido, Carmen, y tú lo has visto ahí en el SMS, la cantidad de gente que, bueno, que agradeció el programa de Kennedy cuando no era un programa de lo paranormal. Yo siempre lo digo, es que Milenio III no es un programa de lo paranormal. Lo paranormal forma parte de lo desconocido. Y nosotros hacemos periodismo de lo desconocido. Bueno, pues, de verdad que tocaremos más temas de conspiraciones, prometido. Bego nos dice, el agafe era Jackie, luego se casó con Onassis y ya se sabe lo que pasó en esa familia. Leone de Asturias. El día 4 de enero, la edición del domingo de Milenio III será la hora 3, después de pasados 3 días, años 3 del Milenio III. A ver, a ver, ¿quién escribe eso, Carmen? Leone desde Asturias. Leone, que hace un poco de Nostradamus de los números y, a ver, a ver, a ver, ¿cómo es eso? El día 4 de enero. O sea, el programa que hagamos el 4 de enero dentro de un mes, ¿no? Más o menos. La edición del domingo de Milenio III. Ajá, Milenio III, un 3. Será la hora 3, después de pasados 3 días, años 3, del Milenio. Bueno, del Milenio III. Me vienen Antonio Bravo y Javier Rodríguez diciendo, bueno, tenemos hasta matemáticos, ¿eh? Que están por ahí haciendo números. La numerología es un misterio y, por lo menos, la casualidad nos ofrece este tipo de cosas. Núria y Paco desde Cartagena, que proponen a ese equipo de actores de la SER. Tenemos una proposición que haceros. Escenificación de las caras de Belmer. Bueno, bueno, buena idea. Julio de Salamanca. El programa de JFK fue magnífico. ¿Podrían hacer un programa de conspiraciones en España? Yo creo que hay muchas. Algunas, ya he dicho siempre, que me dan mucho respeto, pero nos lo contará Santiago Camacho con todos los documentos. Ya sabéis, por cierto, hoy no, porque tenemos tantas cosas que sabéis que vamos turnándonos, pero siempre conectamos, como estuvo aquí el viernes con JFK y todo eso, siempre conectamos con ese pasadizo que tenemos aquí debajo de la cadena SER, ese despacho oculto que nadie conoce más que él, y conectamos con Santiago Camacho y los temas de la conspiración. Lo haremos el domingo que viene. Y a ese 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que vosotros queráis, ahora podréis opinar de las psicofonías que vamos a pasar a escuchar. Preparaos, preparaos. Nos ha escrito también David desde Oviedo. ¿Para cuándo el tema de monstruos marinos, como el Kraken, el Leviatán, Megalodon, etcétera? Felicidades por el programa. Yo siempre lo digo, no sé, estamos, creo que este es el programa, Carmen 147, creo. Entonces, claro, hemos tocado muchos temas y por fortuna los amigos, a ver si el EGM lo dice, se están incorporando y claro, piden temas que ya hemos tocado. Es más, el tema del Kraken, pues, que era mal decirlo, pero fuimos los únicos que estábamos en el barco persiguiendo al Kraken en España, en las costas de Asturias. Volveremos a tocar el tema y te prometemos, zoologos de gran altura y de gran profundidad, como el caso de Fernando González Sitges, porque, ¿qué te parece, Carmen, un tema sobre un misterio real, el abismo? Los animales increíbles que de verdad existen a 4.000, 5.000, 6.000 metros. Buen tema, ¿eh? Eso sí que es un extraterrestre, Siker. Manolo de Zaragoza, por favor comentad la fecha del programa en directo de Madrid, si puede ser, el domingo. Felicidades por el programa. Bueno, estamos preparando una idea de que, por lo menos en los especiales, que seguro que hacemos en Navidades, pues, que vengáis aquí al Estudio 1 de la Cadena SER y compartáis con nosotros, pues, este ambiente que siempre hay de madrugada, esta penumbra, el piano, las sillas, este lugar tan especial para nosotros. Lo daremos, bueno, con cierta antelación, tanto aquí como en Ikergeminas.com, la página amiga de este programa, daremos punto por punto las fechas y los datos y podemos llevar todo eso a cabo. Javi, desde Jaén, me gustaría contaros mis vivencias y algunas curiosidades acerca del Cerro de la Virgen de la Cabeza. Ah, el tema de Bermet. Me gustaría poderlo enviar por correo, pero no sé dónde. Pues nada, Javi, ahora mismo te damos la dirección. Calle Gran Vía, número 32, octava planta, 28.013 de Madrid, a la atención de Milenio 3. No puedes seguir sin hacer un programa sobre viajar en el tiempo. ¿Para cuándo trataréis los crononautas? Nos dice Ángel desde Cáceres. Los crononautas, bien, bien, tomo nota. Por cierto, que hoy he visto en vídeo, hoy no ha habido este programa Planeta Encantado de JJ Benítez. El miércoles, sí, nada, nada, que no lo han quitado, no lo han quitado. Quiere decir que la televisión española cada mes hace una reposición de cine. Desayunamos con Juanjo Benítez el miércoles, Carmen y yo. Le vimos fenomenal, porque mucha gente nos pregunta por su estado de salud. Le vimos fenomenal, investigando, como siempre. Tiene las pilas puestas, Juanjo, ¿eh? Sí, es un fenómeno, es inimitable. Echándose a la carretera para investigar más casos e ilustrarnos con sus magníficos libros. Y sabéis que de vez en cuando estará por aquí, se paseará por aquí las madrugadas. Claro que sí, Juanjo siempre ha estado siendo parte de este programa. Y hablando de crononautas, he vuelto a ver el programa que él hizo sobre Colón, magnífico, en ese Planeta Encantado. Y hablaban del Prenauta, qué nombre más maravilloso, de un marino que había viajado a América antes de Colón. Y Colón se hizo dueño de su secreto. Pero bueno, os propongo, aparte de ese tema, otro maravilloso, antes de Colón. Es uno de los temas que quiero hacer, pero ya. Bueno, abiertas las líneas, Carmen. Cinco revistas de más allá, con cinco CDs, además con un detallito especial dedicado, de las psicofonías de Belchite, del tema de Belchite, con ese dosiero especial. Y ahora, si nos lo permiten nuestros compañeros, vamos a cambiar de escenario musical y nos metemos en un mundo de, no sé cómo decirlo, inspirado en los pueblos muertos. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Lo que hace la música, ¿verdad? Cambiar desde luego todo el ambiente, todo el parámetro. Ya sabéis que aquí en este programa tenemos sintonía total con los compañeros que hacen la técnica. Y en este caso, Javier Rodríguez, que hizo este fondo musical, esta atmósfera. Y él se inspiró en Ochate, ese pueblo por el que tanto nos preguntáis, con tanto secreto, en el que había voces. Voces, voces del pueblo muerto. Esa campana de Ochate. Dicen que hubo una campana que se robó. Esas voces que salían, Carmen, como susurros. Nos preguntan mucho por Ochate y haremos un programa sobre Ochate. Estuvimos en Ochate, ya contaremos lo que pasó. Y a veces surgen cosas inquietantes. Así son las psicofonías, ¿no? Pues sí, que son las psicofonías. Así son inquietantes, sobre todo las de Belchite. ¿Por qué les puede dar miedo hasta el sonido de una campana, como por ejemplo había en Belchite? Pues porque según donde la oigas, como la oigas, y a la hora que la oigas, puede dar bastante miedo. Como es el caso que estamos escuchando ahora. Bueno, de momento nosotros no nos vamos a marchar de aquí, porque tenemos que hablar de Belchite. Belchite, un pueblo a unos 40 kilómetros de la capital aragonesa. Vamos a dedicar, repito, el programa del próximo viernes especial. No os lo podéis perder. Sabemos que hay mucha gente que solo oye madrugada o solo oye viernes. Hagamos un esfuerzo, porque ese sí que va a ser. Después de la conspiración de JFK, programa policial, de intriga, programa de miedo la semana que viene. Y ahora adelanto. Bueno, tres batallas, seis mil muertos. ¿Cómo podemos describir Belchite? Pues como un monumento al horror, he dicho antes. Se dejó piedra sobre piedra para que la gente dijese, bueno, esto es lo que nunca hay que volver a hacer, ¿no? Bueno, tres bandos distintos, muertos de todos los colores, de todas las sangres. Las calles siguen igual. Todavía hay ganchos de carnicería en las paredes donde se colgaba la carne. Todavía hay escuelas con los pupitres. Todavía hay casas, Carmen, donde quedan los platos de aquellos días de los años 30. Pero ya no hay nadie. O aparentemente no hay nadie. Desde los años 80, muchos investigadores de lo extraño han creído que en Belchite hay otra cosa. Otra cosa en esa especie de pueblo maldito para muchos. Carlos Bogdanich, que estará con nosotros la semana que viene, fue el primero. En Radio Hiraldo de Aragón, quien hizo una pequeña expedición con medios muy sofisticados para la época. Y grabó sonidos, Carmen, estremecedores. Aviones, bombas, una campana, sonidos de vida en aquel pueblo y mucha muerte. ¿Y sabes lo que ocurrió? Que se llenó la centralita de aquella pequeña radio de Aragón con llamadas, ¿sabes de quién? No. De supervivientes de Belchite, que lloraban creyendo que eran los sonidos de aquella época. Sin embargo, la grabación era del año 86. Te suena de algo eso, ¿verdad? Me suena, me suena a lo que nos pasó a nosotros en el Santuario de la Cabeza, donde también grabamos una serie de sonido mecánico, que hacía como ratatata, ratatata. Y cuando lo pusimos aquí, uno de los supervivientes del asedio del Santuario estaba escuchando Milenio 3. Y me dijo, al acabar el programa, Carmen, ¿de dónde habéis sacado el ruido de los tanques? Y se acordaba perfectamente Antonio García García, porque su padre fue muerto por un tanque ante sus ojos. Como para olvidarlo. Debajo el pueblo, negrura absoluta, no hay nadie, las calles vacías. Y sin embargo, se graban voces sugerentes. Prepárate, Carmen, y preparaos. Queremos saber vuestra opinión. Y nos vas a decir ahora mismo, Carmen, los que están llamando al 7640, Palabra Milenio, qué van opinando de esta primera voz. Oficialmente, con medio digital, debajo de esa cobertura, debajo de esa especie de claustro, sin nadie, surge una voz en los diversos magnetofones. Una voz que dice, vive en pecado este hombre. Es un contenido extraño, vive en pecado este hombre. Mi experiencia hace poco, escuchándolas ahí fuera, ese con los cascos es increíble. Espero que en el receptor, ya estéis en la cama, bueno, ya estéis vigilando un lugar, ya estéis rodando por las carreteras de España en vuestro oficio, en una gasolinera, haciendo el pan, lo que sea, cualquier oficio, de estos sacrificados oficios de la noche. Bueno, pues escuchad perfectamente porque dice, vive en pecado este hombre. Quizá, como digo, no lo escuchéis igual, espero que sí. Ahí va la primera andanada, nos lo ponen nuestros compañeros, está repetida en tres ocasiones. Vive en pecado este hombre. ¿Tú lo has escuchado, Carmen? Sí, se oye además bastante... Como un susurro, ¿no? Sí, susurrando además esas palabras, y muy rápidas, como encadenadas unas con otras. Vive en pecado este hombre. Y como anciano. Y en un principio me enseñan una voz de mujer, pero suena a anciano. Y la verdad es que con los cascos, claro, y con el nivel de pureza con el que llegan aquí las voces, a nosotros nos parecen bastante más claras que al principio, cuando lo veíamos como un receptor. Vamos, antes de saber lo que opinéis, vamos a poner por segunda vez la voz psicofónica. Belchite, año 99, mes de diciembre, ahora hace cuatro años, vive en pecado este hombre. La otra realidad, Milenio 3, en la cadena SER. Comentaba que la gente quizás tenga su opinión. También estábamos ahí todos técnicos, y Carmen y yo, bueno, claro, aquí la penumbra se vuelve diferente. Cuando oímos cosas como estas. ¿Qué dice la gente, Carmen? Pues, por ejemplo, nos dice Mariano que tiene mucho miedo, después de escuchar esto, que le estamos metiendo mucho miedo. Bueno, que no nos hagamos, que no nos haga sentirnos culpables, hombre. También nos dice Rafa, me vais a matar con estos horarios. Yo llevo mucho tiempo durmiendo, solo tres horas para poder oíros, y el lunes, pues a trabajar, que es lo que le toca. ¿Alguien interpreta lo que son las voces, el tipo de voz? Pues a ver, que nos están llegando ahora, porque esto va un poco lento. A ver, ¿es cierto que si pones una grabadora de noche en un cementerio por la noche se oirán voces? Nos pregunta Juan desde Reus. Bueno, parece ser que no está para nada confirmado. Es más, los investigadores del tema psicofónico aseguran que es al revés, que en un sitio tranquilo como un cementerio apenas ocurre nada. Sin embargo, en lugares luctuosos, en lugares de dolor, en lugares de tragedia, hay cierta conexión. Por lo menos las voces más clásicas han salido ahí. Fíjate, Alberto desde Barcelona nos dice, a mí me suena a voz femenina mayor. Fíjate, yo también pensaba eso, voz femenina mayor. Aquí con los cascos, os repito, igual escuchando lo diferente que vosotros, yo lo digo más como un anciano. Fíjate. Romina de Zaragoza. Yo he estado paseando entre las ruinas de Belchite, y me habéis dado ganas de no volver más. Bueno, pues como lo deis solo un adelanto, vamos a ir con otra voz, captada en esa misma sesión psicofónica. Ángel Briongos, Pedro Morós, hay muchos más investigadores, Carlos Gutiérrez-Tutor, Jesús Favón, mucha gente que ha estado en Belchite. Porque desde luego si encontramos un escenario del drama, mejor que ese imposible. Es una voz que es muy curiosa, Carmen. Quizá por el método digital con el que se ha sacado. Pero, a ver qué opina la gente, es una voz mucho más metálica, al menos eso me parece a mí. A diferencia de ese susurro como de un anciano que hemos visto, es una voz metálica. Y los compañeros que saben de sonido, y lo hemos hablado muchas veces, saben perfectamente que no es una voz como la que yo ahora estoy profiriendo a un micro. No sé, es distinto, es como en una capa inferior. Como en una capa, dicen los expertos que es como si utilizaran la energía o la fuerza del sonido de fondo, y se mezclan ahí. Pero no es una voz directa. Si yo quiero hacer una psicofonía, y digo, vive en pecado este hombre, ¿se grabaría así? No de esa forma que se graban las psicofonías. Carmen, escuchamos, muy atenta, fíjate, qué contenido, fíjate. Debajo de la iglesia San Martín de Tours, buena noche, invierno, Belchite, año 99, en los diversos minirisc, silencio total, muy lejos de cualquier núcleo habitado. No hay más que una vida. Eso lo dice esta voz, muy metálica. No hay más que una vida. ¿Qué te ha parecido? Que es mucho más metálica que la anterior. Esta sí que parece como una grabación robótica, podríamos decir una voz robótica. Una voz, digamos, que parece que la profiere una máquina, más que un ser humano, ¿no? Una voz de un humano. Bueno, y además, pudiera ser que tuviera que ver con que ya no se graba, yo no sé si se puede decir analógico, pero ya no se graba como antes, con cinta magnetofónica, sino en digital, no lo sé, si tiene algo que ver. Vamos a ir, porque os vuelvo a reemplazar ese programa del viernes con la última, y esta me parece espectacular. Por lo menos cuando la hemos escuchado una y otra vez con los cascos, en pleno silencio, ahora escucharemos vuestra tanda de opiniones. Fijaos qué contenido. En Belchite murieron 6.000 personas. El viernes tendremos historiadores que nos van a contar cuál fue la dimensión de la tragedia de verdad. La última psicofónica que graban allí los investigadores tiene un mensaje espectacular. Sea quien sea, sea lo que sea, quien la produzca. Fijaos que, es que además le encontrábamos parecido con algún personaje importante, a algunos le sonaba la voz de Franco. Que es muy curioso, le sonaba la voz de Franco lo que viene ahora. Bueno, opiniones, cada uno tiene las suyas. Pero el contenido es increíble, la última psicofonía obtenida en Belchite dice, rendiros. Es como un susurro, es clarísima. Sonido de fondo, y lo rompe un rendiros, que además cuando le hemos analizado ahora en el ordenador, se ve perfectamente como entra la voz. Belchite, la tragedia, rendiros. Sinceramente, parece un poco, sí, sí, se parece a la voz de Francisco Franco, parece. Es buena época, ¿no? Vamos a preguntarle si cuando estaba más vital que ahora, desde luego, ¿no? Es decir, rendiros, pero con esa especie de deje, ¿no? Esa especie de deje en Belchite, claro, en plena guerra, imagínate. Fue uno de los escenarios importantísimos, ¿no? De las batallas del Ebro y de Aragón. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos, nos tomamos un respiro, vaya tres voces, vive en pecado este hombre, no hay más que una vida. Y volvemos a repetir, para refrescaros la memoria, ahora leemos lo que penséis desde los puntos de España, donde escribís, rendiros. Volvemos a escuchar esa voz, como os he prometido, rendiros. Se resistía la voz ahí, peleándose con la informática, pero ahí estaba, rendiros. Yo creo que muy clara, bueno, por lo menos para nosotros ahora mismo, me gustaría saber si vosotros en vuestras casas la escucháis igual. Aunque tendremos el viernes muchas más oportunidades de conocer Belchite a fondo. ¿Qué dice la gente, Carmen? Pues a ese 7640 nos ha escrito Andrés de Murcia, nos dice, qué mal rollito, corta que me matas. Después, otro amigo nos dice, Iker, parece como si el ser que decía esa voz la dijera al lado del micrófono. Es increíble. Es increíble, ¿verdad? Sin embargo, si la escuchamos, la hemos escuchado varias veces, no vamos tampoco a abusar del tema. Sí, pero es como un susurro, no es exactamente que como yo, si me pongo aquí mismo delante de este micrófono amarillo de la ser, digo, rendiros. Es que no es lo mismo. Aunque es mucho más clara que las otras, es como en un segundo plano. Amigos, estoy escuchando el programa y en espacios de silencio he escuchado hablar una especie de niña. Y no es broma, sois vosotros. Un saludo. No hay que dar estos sustos. Yo se lo decía a Javi Rodríguez, que era un experimento psicológico. Este fondo, que escucháis ahora con campanas, tiene unas voces, sí, sí, unas voces de una niña, que es la hija de Javi. Hay que decir que es una creación de nuestro amigo, inspirándose en el chat. Y esa voz que dice, cámpora o polo maldito, que estoy seguro que sonará en el chat, se refiere a las psicofonías auténticas del chat, que decían eso. Pándora o cámpora, ahí está. Y este latido de corazón, el latido de corazón que dicen que se escuchaba en el chat. Pero desde luego es una creación de nuestro compañero. Ya sabía yo que alguno se le iba a dar la sangre con todo esto. Pero eso no son psicofonías, son recuerdos de psicofonías que viajan en el aire. Alfonso desde Vizcaya. Impresionante. Os escucho a través de Digital Plus. El sonido es perfecto. Me parece una voz anciana. No podría precisar el sexo. Qué interesante. La última. Se refiere a rendiros, ¿no? Lo más espectacular. Joseph de Ceuta nos dice, Iker, mientras hablabas antes de poner la psicofonía, me ha parecido escuchar repetidas voces. Me ha sorprendido. Comprobad si era algo vuestro. Sí, sí, sí. En este caso es algo nuestro. Y no es trampa. Simplemente es el fondo que se llama el chat, que se va a hacer célebre ya en su primera dimensión. Espérate, otro amigo que nos escriba y nos dice, tengo una cinta grabada en Belchite, el 12 del 12 de 1989, en la que salen voces, tiros, bombas y una campana, pero en Belchite no hay campanas. No puede ser. Pues sí. ¿Quién es este amigo? No lo firma. Por favor. Si podéis firmar los mensajes, muchísimo mejor. Vamos a intentar ponernos en contacto con él. De verdad, compañero, amigo, porque nos gustaría mucho escuchar esas voces. Te podríamos enviar un mensajero o lo que fuera y contar contigo para el programa del viernes. Queremos que todos los investigadores que de verdad hayan estado ahí en el chat y hayan tenido pruebas, estén con nosotros en ese viernes tan especial. Si puedes enviar nuestro mensaje con tus datos o intentar, Carmen, nosotros llamar a ese teléfono que viene, por supuesto no ahora, pero a partir de mañana, tanto Carmen Porter como nuestra productora Katia Rocha se pondrán en contacto contigo. ¿Una cinta de vídeo se refiere? Me imagino que será una cinta grabada en Belchite. Me imagino que será un cassette. Pues sí, sí, desde luego que sería interesante. A ver si se refiere a la cinta de Carlos Bogdanich o la sacó él. Bueno, que no se ha quedado dudas si puede, si la sacó él o es la que sacó en su día Carlos Bogdanich, que a Carlos Bogdanich sí le vamos a tener. Pero si hubiera varias cintas, imagínate Carmen, con voces parecidas, madre mía, sería increíble. Bueno, lo dejamos de momento, te parece, porque ya es demasiado el tema de las voces. Un pequeño respiro. Qué mejor forma que acudir a la historia perdida, antes hablábamos de Colón. O vamos a presentar a un personaje inquietante. Maldito pueblo, dice la niña, por ahí, por el fondo. Molière, el autor del Tartufo. ¿Sabes que hay muchos autores, ahora dicen de Shakespeare, de otros, que dicen que hubo auténticas dobles personalidades, que no es sabe quién fue uno y quién fue otro. Hay personajes de la historia, escritores, dramaturgos, como el caso de Molière, que están envueltos en la pátina del misterio. Y una historia oculta que nunca se contó realmente. Y para historia oculta es a quien tenemos, ¿no? ¿Cómo no? A Nacho Ares. Nacho Ares, que acaba de sacar La historia perdida 2. No os lo perdáis en el archivo del misterio de edad. Increíble. Nos vemos ahora con Molière, La historia perdida. Escuchadme atentamente. Nacido en París en 1622, Jean-Baptiste Poquelin, más conocido como Molière, era hijo de un rico tapicero. Aficionado al teatro desde niño, con 20 años de edad, se unió a una compañía itinerante recorriendo toda Francia. Poco después, cuando la compañía comienza un declive imparable, Molière realiza misteriosos viajes a París, con los que consigue que la compañía llegue a la capital y sea recibida con todos los honores en la corte de Luis XIV. Sin venir a cuento, Molière es nombrado señor del hermano del rey, para pasar a ser al poco tiempo comediante principal del propio Luis XIV, quien le otorga toda su colaboración, permitiéndole utilizar de forma ocasional el Petit Bourbon e incluso en 1661 el Teatro Real de París. Desconocemos cómo, estando bajo la tutela del rey, Molière se tomó la libertad de escribir sin ningún tipo de salvedades contra la aristocracia que junto a él compartía la corte de Luis XIV. Misteriosamente, sus ácidas críticas a los nobles e incluso a los miembros de la familia real, no parecían importar al rey ni a los aludidos. ¿Quién estaba realmente detrás del seudónimo Molière? Para algunos estudiosos, la respuesta no puede ser otra que el propio Luis XIV, que fuera el rey y el autor de obras como Tartufo, lo explicaría todo. Al no poder hacer una crítica abierta de la política esgrimida en la época por el cardenal Richelieu, con estas obras teatrales, el soberano accedía a una serie de prerrogativas que solamente le permitían este arte. El vacío de personalidad de Molière, más allá de la figura del rey, queda patente en otras anécdotas. Es extraño que siendo un personaje tan importante en la corte de Luis XIV, no exista un solo retrato de él. No hay descripciones sobre su aspecto físico, sólo se conserva un único autógrafo del dramaturgo, y quizás, lo más curioso de todo, a pesar del éxito de su época, los periódicos nunca hablan de él. A principios de 1673 se estrenó en París el enfermo imaginario. A los pocos días del estreno, Molière fallecía representando su obra sobre el escenario. Iba vestido de amarillo, comenzando así una tradición que nunca más se ha separado de las supersticiones del mundo del teatro, y con él, también se marchaba uno de los mayores enigmas de la historia del arte universal. La otra realidad. Milenio III. En la cadena SER. 1937. 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971. Aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003. ¿Qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbralo en tumbas sin nombre. Un apasionante libro de Iker Jiménez y Luz Mariano Fernández. Una tragedia. Un misterio. Una investigación. Editado por Editorial Edad. Un viaje en busca del misterio. Milenio III. En la SER. 3 y 38 minutos. 6,8,9. Va variando ahora mismo. Grados en el exterior de la Gran Vía del Estudio 1 de la cadena SER. Y este es vuestro programa. Viernes a la hora y media, después del larguero. Domingos de 3 a 4. Milenio III. En la cadena SER. ¿Dónde si no? Y como siempre, un cúmulo de sensaciones. Como yo digo, en la montaña rusa de las madrugadas. Pasamos del miedo a la información, a la historia. Y seguimos con la historia antigua. Queremos aprender cosas. Escuchadme atentamente porque me parece una de las noticias más sorprendentes de los últimos tiempos. Están rodando una película, Mel Gibson, ni más ni menos, que se llama La pasión de Cristo. Y hay mucha polémica porque la está haciendo en el Ameo. Bueno, ¿qué ha pasado en este rodaje? Porque es que es como decir, el cielo estaba en contra de esta película. Pues sí, que hace unos días se produjo un hecho insólito durante el rodaje de la película que está dirigiendo Mel Gibson, La pasión de Cristo, que retrata 12 horas en la vida de Jesucristo. Al parecer, el actor Jim Caviezel, que interpreta a Jesús, se encontraba rodando cerca de Roma cuando un rayo le alcanzó en la cabeza. Al igual que al asistente de dirección, Jan Michelini. Hace unos meses, cuando rodaban imágenes de la película al sur de Italia, fue alcanzado por otro rayo. ¿Otro rayo? Y en la misma persona, en Caviezel. Y aunque el paraguas que llevaba le protegió de males mayores, sufrió quemaduras de tercer grado en una mano y en los dedos. Los rayos estaban furiosos. O sea, era algo inaudito. El cielo no quería que se hiciese eso porque además había una gran polémica en torno a una parte de la comunidad judía, la comunidad que no quería esta película. Según el productor de la película, Steve McVeppy, estaba a cien pies de ellos cuando miré y vi humo saliendo de las orejas de Caviezel. Además, el propio Mel Gibson ha asegurado que han ocurrido muchos sucesos insólitos. Cosas buenas, como enfermos que se curan de enfermedades, un par de personas que recobraron la vista y el oído. Y también a otra persona, se refiere a Caviezel, que le cayó un rayo encima cuando estaban rodando la escena de la crucifixión. Pero se levantó y salió ileso. Como bien decías, la película se está rodando en latín y arameo antiguo y no se estrenará hasta el próximo año, aunque está levantando ampollas entre figuras judías de Estados Unidos, quien considera negativo el modo en que se retrata la comunidad judía. Y a veces, tratándose de Hollywood, pienso, esto puede ser una campaña de marketing. Desde luego, si lo es, es fabulosa. Pero no hay personas, sí que hay personas que atraen a los rayos. Sí, sí, yo conocí a algunos en las urdes. Y hubo un personaje también, además, muy famoso, que no sé si fueron cinco o seis veces, que le cayó un mismo rayo a una misma persona. No, el último le mató. Bueno, hay una historia increíble. No, el último no. El último, cuando ya estaba en su tumba, le cayó también en su tumba. Es un hombre, creo que irlandés, recuperaremos su historia, le llamaban el parrayos humano, pobre hombre. Y le cayeron varios... Sí, pero es así, Carmen. Le cayeron varios rayos y el último cayó en su hueco de la tumba. ¿Qué te parece si ahora... Bueno, por cierto, por cierto, por cierto, que me interesa mucho, hablando de Jesús de Nazaret. Vuelve a la palestra, y sé que a nuestros oyentes les interesa todo lo que tiene que ver con Jesús. Os prometemos unos buenos especiales de estas Navidades. Vuelve a la palestra, aquella famosa urna, aquella famosa urna en la que se decía que estaba la firma o la inscripción que se refería a Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. Os acordáis todos, ¿verdad? Y os acordáis de que dijimos, o se dijo en su día, los expertos, que era falsa, que era una falsificación. Cambian las tornas, Carmen Porter. El pasado domingo se llevó a cabo la conferencia anual de la Academia Estadounidense de Religión y la Sociedad de Literatura Bíblica de Atlanta, donde se debatió sobre la urna hallada hace un año y que tiene una inscripción en la que se puede leer Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. Los relatos bíblicos dicen que el hermano de Jesús, llamado Santiago, encabezó la iglesia en Jerusalén y fue apedreado en el año 62 después de Cristo. Los expertos han asegurado en esa reunión que hay que examinar de nuevo y minuciosamente la urna y no como lo han hecho las autoridades israelíes. Por su parte, la Autoridad de Antigüedades, que aún no ha publicado el informe completo sobre sus hallazgos, aseguró que el osario en sí sí que es antiguo, pero el análisis de isótopos de oxígeno indicó que las palabras fueron realizadas en tiempos modernos. Al parecer, la pátina marrón que cubre la caja no se halló en las letras, en las que había una especie de pasta gris que imitaba el desgaste. Pero para James Harrell, geólogo de la Universidad de Toleo, la ausencia de pátina no significa que sea una falsificación, sino que ha sido limpiada en exceso. Bueno, como todo lo que tiene que ver con Jesús de Nazaret, uno de los personajes más inquietantes, maravillosos y desde luego enigmáticos de los que tenemos constancia, pues seguirá siendo un motivo de polémica. Lo que va a ser motivo para que nos pongamos de nuevo hoy es un día, fíjate, donde el terror, bueno, nunca se sabe qué va a ser Milenio III, pero hoy tiene el terror preponderancia. Sabéis que estamos preparando dramatizaciones que han sido un éxito increíble. Gracias, gracias a todos por vuestros mensajes de apoyo. Esta idea, que repito, surgió entre todos, que dirige a nivel artístico Mariano Revilla, con actores y con personas de la cadena SER que tienen a bien hacer este tipo de recreaciones. Y empezamos con la historia de la niña de Vallecas. También os echáis la bronca porque decíais que pasabais mucho miedo, pero ahí estaba el caso. Y con las psicofonías no me da la de mensajes que nos están llegando. Bueno, bueno, ahora leemos todos los mensajes de 7640, lo repito, palabra Milenio y espacio, ¿no? Palabra clave Milenio, espacio y el texto que vosotros queráis. 7640 y esas cinco revistas especiales con el dossier de Belchite de más allá, dedicadas y con los CD de psicofonías. Bien, lo que ocurre, lo que pasa, y es que es algo realmente inquietante y extraño, es que, bueno, el nivel de trabajo, porque estáis pidiendo un montón de casos, hacen que ahora mismo, esta semana, tengamos otro tipo de dramatizaciones, diferente, también recuperando la radio antigua, que es la radio del futuro, yo creo. Hablábamos un día, ¿te acuerdas, Carmen?, de enterramientos prematuros, ¿verdad? Todo el mundo recuerda, claro, el gran cuento de enterrado vivo de Alan Poe, ¿no? Pero esto es una historia que se contaba en Badajoz y en Albacete, en sitios de esas provincias escuché historias muy parecidas. Un cadáver de una mujer, una historia que tiene que ver con un hospital, una historia con guión de Carlos Barroso, que interpretan Paco Barrero, Rosa María Velda y Primitivo Rojas, y que tenéis que imaginarla y ponerle vosotros eso a las imágenes. Abregaos fuerte. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3. En la SER. Dicen que desde entonces, La biblioteca de Milenio 3. Cada primer domingo de otoño, las figuras espectrales de un hombre y una mujer deambulan por el cementerio al caer la tarde. Cogidos de la mano y apuntando al horizonte con un farol, la pareja recorre las empedradas calles galonadas de nichos y panteones, sin atreverse a rebasar los límites del muro exterior. Dicen que desde entonces, un llanto lastimero estremece a quienes se atreven a pasear junto a la única tumba, que no tiene lápida ni flores. La única tumba que no remata una cruz, sino la fantasmal figura de un ángel de piedra arrodillado, que se cubre la cara con las manos, secándose las lágrimas, mientras sus alas se pliegan lentamente sobre su espalda. ¿Por qué esta oscuridad tan extraña? La habitación del hospital nunca estuvo tan apagada. A veces no hay luz, pero siempre se cuela algún pequeño destello por las rendijas de la persiana. Sin embargo, esta noche, ni siquiera eso. Y encima este silencio. Es que las calles están vacías. ¿Dónde están las enfermeras a quienes de tarde en tarde se las oye deambular por los pasillos o hablar entre ellas en la sala de descanso? Ni un murmullo, ni un susurro, ningún eco lejano. Solo este zumbido semejante al del viento que agita las hojas de los árboles. ¿Pero qué árboles? Mi habitación está en una tercera planta y el silbido del aire entre las ramas suena como si la ventana estuviese pegada a las copas frondosas y pobladas. Bueno, mejor será que deje de pensar en eso e intente buscar la campanilla que avisa la enfermera. Siento cierta presión en el pecho y quizás necesite tomar algún calmante. Es curioso. No puedo mover las manos. ¿Cuánto tiempo habré pasado dormida? Puede que el efecto de los soníferos haya alitargado mis músculos y por eso ahora no pueda levantar un solo dedo. De todas formas, parece que esta noche me han arropado a conciencia. ¿A quién se le habrá ocurrido ajustar tanto la sábana alrededor de mi cuerpo? ¿Cuálquiera diría que alguien teme que pueda caerme de la cama? A lo mejor es por eso por lo que me cuesta respirar y por lo que noto el aire tan cargado. Uy, no sé cuánto tiempo ha pasado desde que me desperté, pero ya he oído varias veces el tañar de una campana. ¿Serán las horas? Bueno, ¿qué más da? En cualquier caso he perdido la cuenta. Creo que si sigo sin poder moverme, debería al menos utilizar mi voz para lograr que alguien venga a ayudarme. Voy a mantenerme en silencio y cuando oiga pasos por el corredor delante de la puerta de mi habitación, aprovecharé para gritarle. Así al menos me aseguraré de que me oyen. El viento de la tarde se cuela entre las apretadas copas de los cipreses que como agujas hieren el cielo rojizo que se desgrana sobre el campo santo. Es la hora del cierre. Y como siempre he llegado este momento, las calles del cementerio se quedan vacías de visitantes de negro que horas antes han depositado flores junto a las piedras de mármol gastado en las que apenas puede leerse un nombre y una fecha. Algunas llevan una imagen, otras simplemente una cruz. La mayoría ni siquiera eso. El sepultuero se detiene de repente frente a una tumba un tanto peculiar. Mientras dejan el suelo los utensilios de trabajo, el martillo, el cincel, una pequeña pala y un saco, fija su mirada en las colinas azuladas que se levantan a lo lejos tras las cuales empieza a despedirse el sol. Lleva años desempeñando su labor, pero a pesar de la rutina, levantar las lápidas y abrir los ataúdes para trasladar los restos al osario a un panteón es siempre un momento único e irrepetible. No todos los muertos son iguales. María, joven, unos treinta años, pelo rubio, piel blanca, rostro dulce. Ahora la recuerdo. Nadie vino a su entierro, nadie. Como tampoco nadie viene ahora a reclamar lo que queda de ella. Pocas veces había a nadie igual. El ritus de la muerte no se había apoderado de sus labios ni de sus mejillas. Si no hubiese tenido el certificado del hospital casi casi habría pensado que estaba durmiendo un placentero sueño. El sepulturero toma el martillo y el cincel mientras enciende un cigarrillo. El viento, como siempre en las primeras tardes del otoño. Agita con fuerza las hojas caídas y mueve con saña los sonidos que habitan en el silencio. El pájaro que huye, la madera decrépita, la hierba que brota, la humedad reseca, la vida que bajo el suelo se alimenta de lo que antes fue vida. Con un golpe seco, la pesada losa se desprende de sus esquinas al tiempo que el rojo de la tarde va dando paso a un tono morado que permite contemplar en el cielo las estrellas más madrugadoras. Aprovechando la llama del cigarrillo, el empleado del camposanto enciende la mecha de un farol para rematar su trabajo con luz artificial. Con una mano retira la lápida y con la otra acerca la llama al interior de la tumba, donde se amontonan varios trozos de madera carcomida y húmeda envuelta en una especie de fango negruzco y pestilente. Es entonces cuando un escalofrío recorre el cuerpo del sepulturero, helando hasta la última gota de sangre que corre por sus velas. Esta mañana la puerta del cementerio ha aparecido entreabierta como si toda la noche hubiese estado así. Cinco vecinos se han apresurado a entrar en el recinto y han comenzado a llamar a voces al sepulturero. Pero no aparece. Es como si se le hubiese tragado la tierra. De repente al girar la calle izquierda casi al principio de la hilera de tumbas los cinco vecinos descubren la figura inmóvil del sepulturero de rodillas frente al nicho número tres. Con los ojos abiertos y una mueca de terror en la cara una de sus manos todavía apunta al interior del sepulcro. Allí entre los jirones de lo que antaño fue sin duda un sudario es posible contemplar el cráneo desternado de una mujer cuyo pelo rubio ha continuado creciendo hasta no hace mucho. Delante del rostro dos manos huesudas de largas uñas partidas se cierran como en el postrero alarde de fuerza de quien se supo enterrada en vida. En los dedos todavía quedan pequeñas astillas de madera testigos del último intento por romper la tapa del ataúd. Dicen que desde entonces cada primer domingo de otoño las figuras espectrales de un hombre y una mujer deambulan por el cementerio al caer la tarde. cogidos de la mano y apuntando al horizonte con un farol la pareja recorre las empedradas calles jalonadas de nichos y panteones sin atreverse a rebasar los límites del muro exterior. dicen que ese día nadie se acerca al camposanto porque cuentan que la dama de la tumba equivocada aprovecha ese momento para buscar nuevos acompañantes que la sigan por sus interminables paseos otoñales entre cruces la milenio 3 en la SER ¿Quieres que demos primero los ganadores? Venga, vamos allá Pues bueno una de esas revistas por cierto como siempre la gente dice no, es que es lo que más aporta no, no es que es absoluto sorteo de la propia máquina no hay ni trampa ni cartón Mara hoy he conducido 500 kilómetros y mañana madrugo para trabajar pero el programa merece la pena un besazo Para ello una revista de más allá con el dosier y la dedicatoria además y le haremos firmar si te parece Javier Sierra el director de la revista ¿te parece? Soy Patri de Coruña psicofonías mi tema favorito estoy tapada hasta las orejas pero me apasiona sois los mejores Acuérdate acuérdate de decirlo a Javier que firme todas las revistas vamos a dar trabajo Somos dos vigilantes de Barcelona y nos dais la noche ¿Qué sabéis de transmisiones de radio fantasma de años atrás? Juan Carlos Bueno, pues no sé mucho depende de qué se refiere con ese término pero nos documentaremos Si puede precisarlo un poco más mejor Quique de Castellón ¿Cómo lográis superaros en cada programa? me dejáis alucinado Sí que parece a Franco pero como si estuviera agonizando La voz de... era rendiros, ¿no? Y el último CD con la revista para Pablo de Alcañiz que nos dice Acabo de pasar por Belchite con el camión y he puesto el seguro a la puerta Madre mía Justo estaba pasando por Belchite Un abrazo a toda esa gente con la rosca entre las manos viajando por la carretera que son nuestros oyentes ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.